Quizá no sientas lo que yo sentí Quizá no hay lágrimas ni miedo Tal vez no piensas ni un momento en mí Tal vez haya alguien en tus sueños ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? Te necesito ya nada es igual Y es que al pensarte todo me hace mal Si tú no estás, dale una razón Para no morir lento Dime qué debo hacer para olvidar Que alguien me escuche en el cielo Está tan roto ya mi corazón ¿Cómo le digo que fue un juego? ¿Dónde está el ayer? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? No te pareces nada que yo me Y lentamente se me va la fe Si tú no estás, dame la razón Para no morir lento Viento Viento Soplaba el viento a nuestro favor Y tocábamos el cielo Y tocábamos el cielo Mira a mis ojos y dime si es verdad Que nuestro amor llegó al final ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el ayer? ¿Dónde está el ayer? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? Te necesito ya nada es igual Y es que al pensar que todo me hace mal Si tú no estás Si tú no estás, dame una razón Para no morir No te pareces nada que yo me Y lentamente se me va la fe Si tú no estás, dame una razón Para no morir lento Para no morir lento 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 Lento